Por la vía Fast Track durante los últimos días de la administración de Marciano Sur Camal, los entonces directores de Desarrollo Urbano y Ecología alteraron los documentos originales a través de una certificación de medidas y colindancias, esto para otorgar más de 2.000 metros cuadrados de terreno costero al Centro Ecológico de Acumal. Hecho en el que igual está involucrado presuntamente Rubén Antonio Barahona López, notario público número 13 del Estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen. Y es que desde hace más de 40 años, este camino corresponde a un acceso a la playa pública, es decir, ventana al mar, según lo establecido dentro de un acuerdo de donación que realizó operadora Acumal del Caribe al gobierno del Estado, mismo que fue publicado en enero de 1975 en el periódico oficial del gobierno del Estado. En el 2011, en contubernio con las autoridades de aquí, Catastro, Desarrollo Urbano y Presidencia, despojaron de 2.850 metros cuadrados, por lo cual en el 2011 la señora Laura Bush presenta un documento que dice que son 4.000, 42.850 metros de terreno. Pasaron muchos años para que esto sucediera, porque en 1973 realmente sus documentos decían que eran 40.000 metros cuadrados. El terreno es el acceso público a la playa, la extensión. Tenemos los planos donde indica como tipo triángulo, que viene en menor a mayor, y efectivamente frente a la playa tenemos 33 metros lineales de zona federal. Y eso le ha pertenecido al poblado Acumal desde hace muchos años. Todos lo sabemos, tenemos planos originales, antiguos, tenemos planos actuales. Y tenemos evidencia también en el PDU, ustedes saben que el PDU es un proyecto que se hace para vivienda, para extensión, o sea que se lleve una construcción adecuada. Y dentro de ese PDU también indica el acceso público a la playa. Además de los planos y documentos que señalan el camino en disputa, que en suma hacen dos hectáreas, igual está plasmado en el Plan de Desarrollo Urbano de Acumal 2008-2036. Y como vimos que existe señalado en el plano, en este mapa que les mostré en este plano el acceso público, buscamos dónde más puede estar manifestado. En el programa de desarrollo urbano del centro de población de Acumal 2007-2032, documento vigente a la fecha, y el cual plantea todo cómo se va a ir desarrollando el poblado hasta el año 2022, vimos que en todos y cada uno de los planos, donde se señalan todas las realidades, servicios, etc., está señalado este acceso público del plano, el camino de acceso a la playa. No hay ninguno que yo no tenga. Entonces, el acceso sí existe en documentos oficiales. En el 2011, durante la administración de Edith Mendoza Pino, todo se legítimo, pues en mayo de ese año, la Dirección de Desarrollo Urbano, en ese entonces a cargo de César Ayala, ya había emitido la compatibilidad urbanística municipal para una subdivisión, así como la anuencia de subdivisión del inmueble, y posteriormente la Dirección de Catastro Municipal aprobó la subdivisión del terreno deslindado, resultando dos nuevos lotes, acciones que Rubén Antonio Barahona López, notario público número 13 del estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, certificó dándole fe a una nueva escritura pública. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión, Francisco Canul.